El desgarrador y condenable hecho de que alguien sin el menor escrúpulo llegue y le arranque la vida. Creo que como sociedad tenemos siempre que reclamarlo. Como autoridades se tiene que castigar aún más duro y sobre todo no dejar espacios libres para la impunidad. Porque meterse con las familias es muy complicado y todavía meterse con los niños es aún más agraviante, no a la familia en sí misma, sino a una sociedad en su conjunto.